La Cumbia La Cumbia Que bailen los chavos y chavas nomás Porque los viejitos no van a aguantar La Cumbia Me gusta el mambo y el cha-cha-cha Y la guaracha para bailar Pero las cumbias me gustan más Porque es un ritmo a todas Bailemos la cumbia, la cumbia mejor Porque es más bonita y tiene más sabor Que bailen los chavos y chavas nomás Porque los viejitos no van a aguantar La Cumbia